Este año, siete producciones de nuestras universidades afiliadas han sido nominadas a los premios India Catalina. Como mejor producción universitaria han sido nominados Reciclaje, capítulo de la serie Corte Colombiano, producida por la Universidad del Norte. Toda la Vida al Campo, producida por la Escuela de Medios para el Desarrollo de Uniminuto. Palenguero, de la serie Nuestra Mirada, producida por la Universidad Autónoma del Caribe. Festival Petronio Álvarez y Carnaval de Negros y Blancos, capítulos de la serie Expreso Colombia, producida por la Universidad de Antioquia. Como mejor producción en ciencia y tecnología ha sido nominado Ecotec, desafío robot, capítulo de la serie Contraseña, producida por el Instituto Tecnológico Metropolitano. Como mejor documental ha sido nominado Hija de la Luz, producido por la Universidad del Norte. Una vez más, la televisión universitaria es reconocida en las altas esferas de la industria de la televisión colombiana. ZUM, Canal Universitario Nacional. ZUM, Canal… ZUM, Canal… Gracias.